Conversamos hoy con Alberto Bea Falcón, Beida, para todos. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Es un placer estar contigo y con el colectivo. Beida, ¿qué influencia ha tenido en el hombre que es hoy el entorno en el que nació y su familia? Bueno, déjame decirte que me crié con mi abuelo materno. Y precisamente la influencia de abuelo y abuela. Abuela era isleña, llegaba de las Palmas de Gran Canaria. A finales del siglo XIX. Y abuelo era un criollito de la provincia de Matanza. Y yo quisiera dar a conocer precisamente sobre los saberes del abuelo. De los saberes del abuelo llega uno a profundizar en la vida campesina, en esa vida de paz. Y bueno, escribir los saberes del abuelo. Abuelo sabe de todo. De arroyos y de cañadas, de los celajas que huyen y de las nubes que pasan. De los pájaros cantores, de los perros cuando ladran. Del sol y la primavera, de tomeguines y garzas. Sabe abuelo de la siembra, de tiempo muerto y de zafra. Y de ganarse la vida en el ordeño de vacas. Sabe de las cabañuelas, de arados y de guatacas. Y de cuidar la familia en el templo de la casa. De los ríos desbordados sobre las verdes barrancas. Y de escuchar por la noche el canto de las cigarras. Sabe tanto, tanto abuelo, que es una escuela que habla. Tan solo el color del viento es lo que saber le falta. Tuvo la suerte de conocer a figuras importantes de nuestra cultura cubana. Y de compartir con ellas, por ejemplo, a Feijó. Bueno, para mí Feijó es un ícono de la cultura cubana. Cuando digo para mí, generalizo. Porque yo creo que es un ícono no solamente para mí como individuo. Sino para la cultura cubana en general. Y además, lo he dicho muchas veces y lo reafirmo. Samuel Feijó fue el intelectual cubano que me hace acercar a su pueblo. A las raíces de su pueblo. Y hay una sentencia de Joel Yin, el alma fundadora de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba. Que dijo que mientras existe la cultura popular tradicional, habrá patria. Y yo creo que uno de los grandes defensores de la cultura popular tradicional de todos los tiempos en Cuba. Junto con otros intelectuales. Pero el más que hizo con la cultura popular tradicional en Cuba fue Samuel Feijó. Hay una anécdota que a mí me impresionó mucho. Fue una enseñanza. Fuimos cerca de La Amalia, allá de Ciego Montero, para allá. A una casa campesina que eran amigos de Samuel. A mí no me conocían. Y entonces me dijo para que tú veas los mejores tocadores de guitarra y tres que hay en todo esto. Y yo se lo creí. Como le creyó Pedrito de la O cuando le preguntó a Feijó que edad tenía. Y le dijo que 70 millones de años. Fuimos allá a una casa campesina y enseguida mandaron a buscar al viejo de la casa, al padre y al muchacho, que no eran tan viejos nada. Oye, Samuel está aquí. Y vinieron, estaban gotaqueando una tablita de yuca. Y le dijo, bueno, traje a mi amigo Vegita aquí para que vean tocando que ustedes son los mejores tocadores. Le sacaron un tres y una guitarrita, todo estartalada. Y tocaron unos soncitos, un puntico cruzado ahí. Estuvimos, nos hicieron café, estuvimos como una hora y a la hora nos fuimos. Y cuando doblamos así por un camino, se paró y me dijo, no saben tocar ni un carajo. Pero se creía que estaban en la escala de Milán. Pero mira, tienen un corazón muy grande. Y eso es lo que me importa. Yo no diría que está en peligro. Yo diría que está no lo atendida suficientemente. Yo creo que las instituciones culturales de este país, el Ministerio de Cultura, la Asociación Hermanos Ahí, la UNIAD, y yo creo que ligando también otras instituciones, deben ocuparse más de la oralidad del pueblo cubano. Porque es una riqueza increíble. Y esa oralidad del pueblo cubano es para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Preservar eso, salvarlo del tiempo y el olvido. Hábleme de la décima erótica y humorística que en su obra es importante también. Es el reflejo de ese pueblo, es la idiosincrasia, es la picaresca campesina. Yo tengo un romance, que si me permite decirte lo que es, se titula Atrapado, que es erótico también. Dice la pregunta, fue una tarde entre músicas y cantos, y tanta la timidez que me temblaban los labios. Después vino la respuesta, más que respuesta, regalo, y así desde aquella tarde parece el cielo más claro. He viajado por tu piel cada lugar explorando y en cada lugar sintiendo tu femenino contagio. De tu perfume mujer, todos los días me embriago, recorro tu geografía y de andarla no me canso. Voy de tu boca a los senos, sensualidad y remanso, incitación al amor y sin hablar nos hablamos. Bajo más. Conocedor por los caminos que viajo, en la V de tus piernas me quedo siempre atrapado. Además de la décima, cultiva la redondilla y el soneto. No es difícil ir de un tipo de composición a otro. Yo creo que hay un cordón umbilical que los une. Recuerda que la décima está formada por dos redondillas, puente o bisagra. La primera redondilla y luego están esos dos versos que unen a la segunda redondilla. En el libro mío de Redondillas Cubanas, muy interesante, muy interesante, no por lo que yo lo haya hecho, sino por las personas que hicieron esa redondilla. Hay redondillas interesantísimas. Hay una muy interesante que está en la portada del libro, que es una noche en Palmira, en 1982. Estaba una parranda y todos los poetas debían comenzar diciendo, poeta grande fulano. Y entonces Antonio Gasteñeira, el poeta herrero, dijo una redondilla de una plasticidad tremenda, poeta grande Juan Graña, que extiende su mano al cielo y limpia con un pañuelo la luna cuando se empaña. Es una plasticidad increíble, una belleza. Y hay una muy simpática, es de un hombre que se encuentra a un borracho que se cae en el piso con la botella vacía, ya de ron, se la había tomado. Y dice esta redondilla que además hay un manejo de una palabra, de la palabra pico interesantísima. La llenó del fondo al pico, la bajó del pico al fondo. Dicen que cayó redondo y cayó sabroso y pico. ¿Por qué se empeña en realizar la voz comunitaria por más de 50 años? Porque creo que es un deber, es una responsabilidad social del individuo. Como dije anteriormente, para salvar del tiempo y el olvido, esta oralidad del pueblo cubano, la cuentería Guajira. Lo vemos andar de un lado a otro de la ciudad. Feijó lo calificaría de jiribilloso. Alguna décima dedicada a Cienfuegos. Bueno, a Cienfuegos tengo una décima y tengo un romance también cuando cumplió aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y la décima dice, perla del sur, qué matiz. Quedó un aire en la palmera y en la luna cienfueguera de José Ramón Muñiz. El pescador va feliz bajo el cielo nocturnal y el agua fino cristal espejo de los remeros lo ven pescando luceros a orillas del litoral. Y la declaración de amor, yo la titulé declaración de amor porque la humanidad es quien declara Cienfuegos patrimonio cultural, ¿verdad? La misma humanidad. Dice, hoy te declaro mi amor y tus cúpulas lo saben cuando el azul de tu cielo es viajero por tus calles. Perla surgida del mar, princesa de gran don aire anclada al sur de la isla como imaginaria nave. Luciérnaga en la bahía, amiga de Adrián del Valle, contador de tus leyendas que hasta los niños se saben. Soy la humanidad y quiero, mientras mis brazos se abren, declararte patrimonio. Y todos, todos aplacen. Muchas gracias, Beida, por compartir conmigo estos minutos. No, por nada, es un placer. Bueno, este caricaturesco personaje que aquí ven es un poeta también al que mucho me parezco. Por esa razón no crezco en el transcurso del año y que importa un desengaño, alguna que otra ironía y para hacer poesía en nada importa el tamaño. No, por nada, es un poeta. No, por nada, es un poeta. No, por nada, es un poeta. ¡Gracias! ¡Gracias!